Tres actitudes que sí o sí encontrarás en un maltratador pasivo. Uno, obstruye tus esfuerzos. Cuando inicias tu dieta, aparece de la nada con una hamburguesa doble con tocino y quesito en medio. Y si tú te atreves a decirle algo, te va a contestar. ¿Qué? ¿Yo no estoy haciendo dieta? Aparte, ¿para qué la haces? ¿Sí me gustas? ¿Cómo estás? ¿Con todas tus carnitas? Dos, te acusan cuando se sienten atrapados. Cuando les compartes sobre una actitud o un comportamiento que no te gusta, te van a contestar algo así. No, pues para saber que no importa todas las cosas buenas que haga, porque tú siempre vas a encontrar la cosa más pequeñita. Nada más para restregarme en la cara que no estoy a tu altura. Tres, utilizan la resistencia pasiva. Te dicen que sí van a hacer algo, lo aceptan, pero cuando les toca hacerlo, se mantienen en silencio y sin moverse. ¿Qué? ¿Yo estuve ahí en la casa de tu mamá como acordamos? No dije nada porque ya sabes que yo pienso puras cosas malas de tu mamá. O, ¿escuchaste de mi boca decir algo malo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Las actitudes pasivo-agresivas dañan mucho la relación. No importa que te diga, pero qué, yo no te golpeé ni te levanté la mano. La violencia emocional es igual de dolorosa o incluso aún más que la física. Vayan juntos a terapia y aprendan a relacionarse mejor. La violencia emocional es igual de dolor.